Como parte de un programa de recuperación de la infraestructura automotriz, el gobierno procedió a la entrega de modernas unidades para carabineros de la región del Maule, nuevos vehículos que permitirán fortalecer las estrategias de seguridad. Si estamos entregando estos vehículos hoy día, en el marco de una reposición mayor del parque vehicular de carabineros, es porque el Parlamento aprobó los recursos. Y más allá de las diferencias, nos hemos encontrado con los diputados, con las diputadas, con los senadores y los senadores, en algo que entendemos como una política de Estado, en la cual todos han concurrido para fijar una política que le permita dar más seguridad a las personas. Se trata de camionetas y furgones que irán destinados a 17 destacamentos localizados en varias comunas urbanas y rurales, de acuerdo a las necesidades existentes. La entrega se complementa a programas anteriores. En esta oportunidad estamos recepcionando un total de 25 vehículos, 15 camionetas y 10 furgones, los que se suman a 20 móviles recibidos en febrero de este año 2023, y a los 73 entregados durante el año 2022, todos financiados por el gobierno. Estos móviles serán distribuidos a 17 comunas de nuestra región del Maule, Villalegre, Curepto, Constitución, Teno, Sagrada Familia, San Clemente, San Javier, Molina, Linares, Gualañé, Pelarco, Rauco, Retiro, Curicó, Talca, Cauquenes y Río Claro. Se suman otros 17 vehículos blancos que serán integrados al departamento CIP de la Policía Uniformada, dos de los cuales fueron aportados por el gobierno regional, todo con el afán de elevar los estándares en el combate contra la delincuencia. Nosotros estamos en el Congreso apoyando 31 leyes nuevas que van a ser claves para ser mucho más duros frente a la lucha de esta delincuencia, pero eso también tiene que ir con otra mano, y la otra mano es buena infraestructura, y clasicamente estos vehículos ayudan aquí a combatir de mejor manera el crimen organizado, que tiene vehículos importantes, el narcotráfico, la delincuencia, y creo que eso va a marcar, espero, un antes y un después. Pese a que los índices de seguridad en la región son altos, la sensación de temor ciudadana es considerable, las inversiones continuarán objeto de robustecer a carabineros. Yo creo que la más importante es trabajar con una gestión colaborativa, es mancomunada de todas las instituciones que están asociadas aquí, también con los alcaldes, avanzar en que el 85% de nuestras comunas tengan patrullaje mixto ya consolidado mediante convenios, también viene a hablar muy bien, hemos encontrado varios procedimientos que se han desarrollado mediante los patrullajes mixtos con el convenio C14, por otro lado la fiscalía está asumiendo además nuevos compromisos. Yo quiero destacar el trabajo que hemos hecho en conjunto con la general Berta Robles, no solamente trabajamos el proyecto de helicóptero con ella, que es un proyecto emblemático para la región del Maule, sino que tenemos más de 122 vehículos, otros 50, tenemos más de 170 vehículos que hemos trabajado en conjunto, también tenemos equipos de botes Zodiac. Todos estos implementos fueron puestos a disposición inmediata de carabineros, con el fin de fortalecer los operativos policiales y mantener la paz y tranquilidad de las comunidades de la zona urbana y rural del Maule en su conjunto.